¿Qué pasa con el ministro de Salud? No es necesario seguir esperando, nos retiramos del edificio. ¿Fueron convocados nuevamente? Sí, sí, una vez que pasó un término de un tiempo determinado, la secretaria nuevamente nos agendó como para que mañana a las 11 de la mañana podamos realizar esta reunión. Nosotros lo que queremos es clarificar la situación que se está viviendo en el deporte en general y por supuesto que depende del tema salud. Nosotros lo que queremos es una aclaración del ministro si se puede realizar o no se puede realizar actividad deportiva. Donde, bueno, el fútbol y el rugby son parte muy interesada en esta definición. Lo único que queremos son situaciones claras de parte del ministro. Sí, sí, nosotros vamos a continuar con la decisión que hemos tomado a través de los clubes en la semana anterior, donde este fin de semana estaríamos dando inicio al torneo. Caso contrario, bueno, seguramente el ministro nos irá a determinar si podemos continuar o no. No, porque ya habíamos hablado con la parte de seguridad, en este caso la policía, donde nos brindaban toda la seguridad para que podamos desarrollar la actividad normalmente. Pero bueno, nosotros creemos que el decreto es para todos y por lo tanto se tiene que respetar de la misma manera. Así como nosotros lo venimos respetando hace 13 meses, consideramos que tiene que ser una comunicación oficial y que sea claro en su postura. Porque acá dicen que no se puede realizar actividades, pero ellos no lo prohíben, pero se pueden llegar a realizar. Entonces no se entiende si podés o no podés realizarlo. Nosotros lo que queremos es eso, solamente las cuestiones que sean claras, nada más que eso.